Hola gente de la comunidad, hoy vamos a reparar el IMEI en un teléfono marca Polaroid, el modelo es el P5526A también se le conoce como el Polaroid Cosmo K Plus, este teléfono está dañado el IMEI, vamos a entrar aquí a llamadas vamos al teclado, marcamos asterisco Gato06 Gato y como ven está dañado, está corrupto el IMEI y por ende no tengo señal, no tengo servicios, me dice que son las llamadas de emergencia en la parte de arriba y no puedo usar mi teléfono, para hacerlo es muy fácil, lo vamos a apagar completamente y vamos a regenerar el IMEI, este método también sirve para el reporte de robo o extravio cuando está reportada en la lista negra por Telcel o cualquier otro operador, lo que hay que hacer es cambiar el IMEI lo vamos a hacer con un programa en la computadora de forma muy rápida esas herramientas se las voy a dejar debajo de la descripción vamos a usar los drivers, vamos a usar el programa NSK Dongle ya ha craqueado, se los voy a dejar debajo del video y sigan los pasos como yo lo voy a hacer en la computadora porque esto es a través de la computadora tenemos que apagar completamente nuestro teléfono y con la batería puesta y lo vamos a conectar al CPU y de ahí van a seguir los pasos del video chequen lo que yo le muevo al video y jala porque jala gente, no es truco así es de que vayamos a la computadora una vez aquí en la computadora gente vamos a instalar los drivers primeramente vamos a abrir la carpeta y van a darle doble clic a este archivito y es cuestión de que termine la instalación, yo no lo hago porque yo ya los instalé nos vamos a regresar, enseguida van a descomprimir el NSK Dongle se los voy a dejar, este les va a quedar como un resultado como este archivo van a dar clic derecho y lo van a ejecutar como administrador se les va a abrir el programa, van a seleccionar la primera opción y aquí le van a dar un clic en Start el programa como ven aquí está procediendo la carga se les va a abrir el programa NSK Dongle aquí en el menú vamos a dejarle así, vamos a ir aquí un clic y aquí vamos a dejar en este campo no movamos nada vamos a tocar aquí en la segunda barra vamos a dar un clic y vamos a bajarnos hacia abajo y vamos a elegir el procesador 6735, que viene siendo este aquí enseguida nos vamos a emails y aquí vamos a escribir un email por ejemplo yo voy a poner el mío, ustedes ponen el suyo ese viene estampado en su teléfono o bien si tiene su teléfono reportero pueden ponerle otro email de otro teléfono no pasa nada, entonces yo pondré el mío una vez puesto el email, el serial vamos a seleccionar esta primera opción meta conexión y vamos a darle un clic donde dice Repare email y como ven aquí está el programa listo para que nuestro teléfono sea conectado nuestro teléfono lo vamos a conectar totalmente apagado le vamos a poner la batería colocamos la batería y lo vamos a conectar con el cable USB a nuestra computadora sin oprimir ningún botón lo conectamos y vean lo que va a suceder en el programa aquí el teléfono me prende hay que esperar unos segundos no movamos nada y aquí en esta área va a ser un procedimiento es cuestión de unos segundos, no mueva nada y como ven aquí ya ha escribido el email aquí se encuentra nuestro teléfono se va a apagar y se va a prender aquí ya lo pueden desconectar pero aquí gente en el programa regresando aquí dice que el email ha sido reparado y ha escrito el que yo le he puesto lo ha sobre escribido entonces de esta forma nuestro teléfono va a arrancar y ya va a tener el nuevo email regenerado o sobrescrito así es de que esperamos a que inicie esto para ver los resultados una vez arrancado nuestro teléfono nos vamos aquí al teclado bueno, al icono de las llamadas al teclado marcamos asterisco gato 06 gato y como ven ya está regenerado el email y mi teléfono ya tiene señal aquí en la parte de arriba ya me dice telcel bajo hacia abajo y ya tenemos señal de telcel aquí también me lo marca y aquí ya podemos hacer llamadas voy a hacer una llamada a ver si me alcanza porque ya se está descargando ahora este disco 264 y para ver el resultado le ponemos altavoz listo gente de esta forma se soluciona el problema del email o se le cambia el email para sacarlo del reporte de robo en este teléfono marca Polaroid el modelo es el CC es el modelo el P5526A bueno gente recuerden que las herramientas a utilizar se las voy a dejar debajo de la descripción del video para que las empleen y puedan solucionar este problema es muy fácil y rápido bueno gente nos vemos y hasta el próximo video ¡Gracias!